Promociones y representaciones artísticas A turno Ya no hay marcha atrás Y en este mundo no hay lugar Para los cuentos de hadas Ya no volverás Yo no me di mi libertad Y te fallé Perdóname De todo corazón Yo me arrepiento Y si tuviera el poder de traerte hacia mí Lo haría Si no tuviera Una varita mágica Te volvería el tiempo atrás Para hacerte feliz Si no tuviera Una varita mágica Me convertiría en el hombre más bueno del mundo Para hacerte feliz Señora chiquita Yo me arrepiento Por haberte causado tanto daño De todo corazón Yo me arrepiento Y si tuviera el poder de traerte hacia mí Lo haría Lo haría Si no tuviera Una varita mágica Que volvería Me volvería el tiempo atrás Para hacerte feliz Si no tuviera Si no tuviera Una varita mágica Te volvería Te volvería el tiempo atrás Para hacerte feliz Si no tuviera Una varita mágica Me convertiría Me convertiría en el hombre más bueno del mundo Para hacerte feliz Para hacerte feliz Me convertiría en el hombre más bueno del mundo